Representan sindicatos de diversos sectores en 27 países. Todos integran la Brigada de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba. Convocados por el ICAT en su 27ª edición y por vez primera en Cienfuegos, 260 trabajadores cumplen un programa de intercambio que los llevó hasta el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón. Interesados en los diversos servicios asistenciales de consultas, rehabilitación, hemodiálisis y cirugía de la institución, dialogaron con directivos y trabajadores del centro próximo a su 15 aniversario. Programas sanitarios desde la atención primaria para niños, ancianos, embarazadas, enfermedades crónicas y transmisibles como el VIH, suscitaron el diálogo con este grupo proveniente de Estados Unidos y el Reino Unido, quienes donaron medicamentos e insumos médicos varios en gestos solidarios que mantienen durante años. Queremos mostrar nuestro apoyo al pueblo cubano, al sistema de salud, a las comunidades cubanas y al legado de la revolución. Siempre hemos tenido un interés en la parte sanitaria, entonces siempre ha habido personas que tenéis más médicos por cabeza, por ciudadanos que cualquier país. Y teniendo los recursos que tenéis y todo lo que conseguís de ser como país, es muy inspirante. Durante la pandemia, Cuba pasaba por una situación muy difícil e hicimos una campaña solidaria y recopilamos unas 2.000 libras en Reino Unido de medicamentos, ventiladores y otros recursos para los pacientes. Hay otro grupo que está en Olidráulica, hay otro grupo que va a estar en la Escuela Guerrillero Heróico, otra en el proyecto comunitario cultural Arte en sus Manos y el otro en una MIPIME. Y el sábado por la mañana, o sea el día 27, tienen una jornada, una ardua jornada de trabajo voluntario en la cooperativa Mártires de Barbados. El periplo de la XXVII Brigada Solidaria con Cuba continuará con la celebración del 1 de mayo en la Tribuna Antimperialista de La Habana y el Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.